bueno hola a todos un saludo como están en esta ocasión vamos a jugar un videojuego de la consola NES de hace ya muchos años tal vez a muchos pues ni siquiera les lo recuerden o ni siquiera lo hayan jugado o lo jugaron en su tiempo es el de las tortugas ninja para la consola NES creo que fue uno de los primeros que salió no estoy muy muy seguro al 100% y pues vamos a chutarnos acá la presentación de este juego están las tortugas y arriba destructor con la periodista como se llama la periodista no recuerdo muy no recuerdo muy bien de su nombre aquí tenemos la primera tortuga que es Leonardo si no me equivoco Leonardo le arma una katana y Rafael si con arma un Sai quien es Miguelangelo Nunchakus y por último está Donatello con una arma llamada Buu esas son muy extrañas el Sai y el Buu casi no no aparecen no se ven muy a mudo bien vamos a darle ya a este Star que pasa con el Star oh fuck permítame un minuto ahí está ya bien ahora sí ya vemos aquí el Star vamos a ver vamos a entrar acá con cuál es para con cuál con cuál peleamos estas especies como de hormigas robóticas tenemos que eliminar muere uy y también hay unas que vuelan como esa parece una mosca creo que fue el primer videojuego de las tortugas ninja oh fuck este es un tipo ninja y este es un tipo mini boss uy uy que para decir el primero de las tortugas ninja creo que fue el primero pues se ve bastante bien digo es la consola de NES hace muchos años oh fuck un momento momento y las gráficas pues son dignas de la consola cosa que he visto varios videojuegos de antes en los primeros de muchos otros y no se ven tan bien como este la verdad que para el primero estuvo decente en su época hay otros como la de hay un juego de o la película esta como se llamaba mi pobre angelito no está muy mmm no está muy feo para mí está horrible y este es el primero de las tortugas pues estuvo de sentón uy ya tenemos el primer boss no recuerdo los nombres de estas eran como cerdos cerdos mutantes y aquel ya era su hermano pero no me acuerdo bien sus nombres uy 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 vamos uno más uy fuck listo ah april es que llamaba april april o abril ahí no porque ahí no hay nada aquí tampoco aquí hay pizza uff pizza hot aquí hay más pizza chet 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 uy uy bueno tengo que recuperar energía ahora si vamos a ver que eso se ve este tipo de no se de que que sea pero lo tengo que matar eso si queda claro espereme no corriendo bien ahí está ahora si ahora si parece que es como los como los fantasmas de mario que se lo volteó a ver se esconde o algo así uy toma 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 otro mini boss vamos para acá otra vez muy bien esto no sé que chingas sean bien pasamos estamos ahora aquí 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 las cosas se ponen más difícil oh que hice fuck nada más se mueren en las primeras esas cosas uy esa peor ya tenemos un robot vamos para allá toma 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 uy toma ahí está y los chicos saltarines me voy a caer listo vamos para acá otro chico saltarín no hay problema otra vez estas moscas abejas fuck uy bien y si no me equivoco acá está el segundo hermano cochino nuestro que pisa las estrellas nada oh me subí uy falta toma toma te quiero matar con mi katana vamos para allá uno más uno más adiós vamos a rescatar a april o abril voy a ocupar lo menos posible los los saves para ver si lo puedo terminar porque si continúes no creo pero si hago eso voy a atarrar mucho así que mejor utilizar los saves cuando sea necesario ya de plano cuando sea muy necesario pues si como les comentaba pasé el primero a mi me gustó mucho yo lo jugué en su cartucho en su cartucho cuando fue la ay wey no puedo hablar y jugar al mismo tiempo muere cuando lo jugué en su época cuando había salido una tía me lo trajo bueno creo que nos trajo un primo me lo prestó ya después lo pude jugar yo pero si lo recuerdo muy bien este juego no recuerdo si lo terminé en su tiempo creo que creo que si como le hice ah no se eso si si era un tienen de acuerdo como demonios terminó este juego era arriba un boss dios oh dios eres tu toma 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 muy bien oh no muy bien muere 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 ah por cierto no les había mostrado esto bueno acá está el menú puedo utilizar a a rafaelo este es el que menos sirve a todos por su habilidad de los del sai no llega muy lejos y quita lo mismo y es muy incómodo después sigue miguel angel el de el este lunchakus este más o menos primero el que sirve más es matelo por el boo llega muy lejos y quita mayor cantidad de energía los puedo matar con golpe algunos después ahí sigue este leo por la katana después seguiría mike con los muchajos y por último pues estaría rafaelo con el sai ay pues acá me dan un mapa y me dice acá abrirle unas bombas que están en el lago algo así que las tengo que encontrar hay güey ahí está oh no este me chocan oh fuck pixa miniboss 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 juntas oh eres tú fuck pixa aquí faltó el clásico sonido de kawabonga pero pues eran aquellos tiempos así que no había mucha voz en los viejueves dudo ay dudo ruidito acá tengo que hacer un save porque si me caigo no quiero regresar vamos a ver fuck les lo dije ahí está era nomás cuestión de partígarlo un poco acá vamos aquí arriba aquí una sombra de estos niños acá tenemos que arrojarnos al lago para buscar unas bombas es lo que más recuerdo de este juego este lago ay güey como se hacía ahí está tenemos que desactivar unas bombas y nos dan dos minutos 16 me acuerdo mucho porque me costó mucho pasarlo en ese tiempo más por el tiempo más por el tiempo que te dan que siempre se me terminaba y nunca encontraba las bombas o me hacía falta una y ya llegaba al final y ya pues moría aquí también por eso me acuerdo de esas cosas porque si caigo ahí te matan a tortuga que toda la vida se va a cero y ya adiós tortuga ya no la pude revivir ni nada te quedas con tres hasta el final del juego y pues así está medio jodido terminarlo ay güey te jala acá está otra bien desactivada y esas cosas dos rositas quitan ay güey no fuck quitan mucha vida casi un cuadro y medio haz otra bomba aquí no quiero morir así que vamos a utilizar a rafaelo para esta misión que es la más complicada plantas rosadas plantas rosadas ay bien 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 ay güey bien bien hay que subir hay que subir vamos 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 tortuga ahora si que mueve tu tortuga tu tortuga ahora si que mueve tu tortuga tengo que mojarlo para acá abajo shit vamos a cambiarlo porque no puedo mover oh dios fuck oh no el tiempo el tiempo rápido rápido bien ojalá que no caiga tengo que cuidarme de no caer ahí porque puedo morir y se acabó el juego ten 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 vamos vamos uh ten 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 shit oh oh ah que maldita agua me jala ahí está oh jajaja me hemos pasado ok y acá vemos unas cuantas imágenes mientras le voy a dar una cucharada a mi gelatina pero que pasa eso llega a su casa es Rafael here pregunta por el master pero this is destructor dicen to me tutors ese es el villano que no recuerdo de mi es destructor ah que tiempos aquellos Están chidas las roditas, apenas escuché unas en youtube de manera con instrumentos, guitarra, todo ya más pro y se escuchan muy chidas. Muy bien, ahora ya estamos aquí, ahora tenemos un vehículo Fuck, estos son los malos. Vamos acá. ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Ando bien de energía. Fuck, vamos a ocupar a Nutello. Ah, esas mierdas tengo que matar la cabeza y el cuerpo. Y esto es como, como tipo astronautas. Vamos a ocupar a Leo. Esto es más cómodo por la catada. Y ahí le seguiría a Nutello. Aunque es más complicado de controlar con el bo, porque es muy lento cuando ataca. Y tarda mucho otra vez en volver a atacar. Fuck. Y Leo más rápido. ¿Para qué subir? Oh dios, los han cambiado ahora, pum, estos de fuego. Y estas cosas que se lanzan hacia el vacío cuando están muy arriba, como acá. Uy, uy, uy. Fuck. Andale, cabrón. Toma, toma, toma. Ay, no quiero guardar. Ojalá que no caiga. Mejor guardo. Bien. Ah. ¿Quién necesita pizza? Rafael. Sí. Ok, estamos completos. Acá lo que tengo que hacer es recoger unas bombas para el... Fuck, este cuate no me gusta. Unas bombas para el carro. Bien. Y esto lo tengo que repetir unas tres veces, así que lo voy a cortar. Y... Cuando haya terminado esto, pues ya seguiremos con el video. No hago el hate. Veinte. Bien. Creo que ya lo completé. Tengo veinte. Tengo veinte bombas. Ahora tenemos que ir a... Hacia la izquierda. Acá, por acá. Un malo. Uy, uy, uy. Bien. Acá, con estas... Son para estas que tenemos que utilizarlas. Para romper estas cosas. Ah. ¿A dónde tengo que ir? Por acá. Ay. Fue una bomba. Ay, bueno, ya. Ya gasté una bomba, ¿vale? Y ahora tenemos que ir aquí. Sí, aquí. ¿Saltes usted? Vamos a recoger unas cosas. Unas armas. Muy potentes. Que me van a servir. Estas cosas se mueven locas cuando las pegas. También una especie de niños. ¡Ah! Pero quitan mucha vida y son muy... ...resistentes. Vámonos ya. Oh, fuck. Otra vez, ¿no? Creo que se cae acá uno. Sí, se cae. Bueno. A este tipo como mucho acá. Fuck. Fuck. Ok. 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 Casi que me faltaba. Aquí es mejor esquivarlos. Oh, mini boss. Toma. Toma. Uh. Son estas. Tengo que equipar a los cuatro con estas. Es una arma muy poderosa que los puede matar más que nada para los jefes, los meros meros. No para estos. Shit. Aquí tengo que hacer también un save por si muero. Ah, una pixel. Vamos a ver si puedo saltar. Bien. Y aquí me tengo que dejar caer porque tengo que repetir esto. Tengo que volver a entrar. Así que no sirve nada pasarlo. Lo que importa es el ítem ese que agarrar. Así que lo tengo que repetir otra vez, como cuatro veces, para que todas las tortugas tengan ese ítem. Así que lo voy a cortar para que no se aburran. Y yo digo después. Y como pueden ver, el objetivo ya está hecho. Tengo a todas las tortugas con ese ítem. Todos tienen 20. ¿Qué me va a servir para derrotar a los jefes o minibuses o miniboss? Y de repente luego se pone muy fe a la cosa de muchos enemigos en la pantalla y sirve para barrer a todos. Así que ahora tengo que ir hacia abajo. Shit. Me escapó otro. Ah. ¿Ahora tengo que ir? No. Por acá no era. Creo que es por aquí. Sí, creo que sí es por acá. ¿A dónde estoy? No tengo ni idea. Es por acá abajo. Y por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Uh. 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 Creo que muy bien. ¿Qué queda ahí? Uy, uy. No, ahí no. Me llama la curiosidad. ¿Qué hay ahí? Ah. ¿Por qué se esconde? ¿Qué escondes ahí? No, no hay nada. Entonces, sí es por acá. Toma. A ver, ¿qué me dice? ¿Encuentra una construcción? Sí, ya la encontré. Acá está. Creo que sí es esta casa. Vamos a ver. Vamos allá. Ah, no, esa no. Que se desaparezca, bien. Toma, toma. Creo que no es por acá. Shit. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. Uy. Creo que sí. Lo tengo que guardar. Por si caigo. Ah, genial. Fuck. Uy. Toma. Bien, déjeme guardar. Vamos a ver qué hay. Fuck, fuck, fuck. Bien, estamos acá. Ajá. Toma, toma. Pixa. Toma. Bien. Un salto. Toma. Ah, ja, ja. Shit. Va a que deja que caiga. Shit, no va a caer. Sí, ya queda. Toma. La PIZZA Uy, 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 creo que sí por acá Ahora tenemos que ir a esta casa Ay, no, tal vez tú Bien Oh, fuck Hay que subir Por acá Uy Hay que matar a ese tipo Bien Fuck Ah, aquí es un 6 porque aquí creo que hay algo... Ah, ya me acordé, ya me acordé Acá vienen nuestras tortugas enemigas Y comienza la acción Toma 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 Ahora viene cuál, cuál, cuál Ahí está robótica Tan, 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 tan Uy Uy, uy, uy Qué mierda es eso No, hay que cambiar Toma Vientos Vamos La baja Sprinter Que ya lo rescatamos Ahí, güey Toma Ahí, güey Toma Ahí, DJ Eso suena porque me estoy a punto de morir Por eso suena ese, ese dip Pero tenemos pizza completa ¿Y este güey de dónde salió? Acá que ocupará Ah, donatelo Oh, fuck, no llega Ahí está Ahora sí Ay, un robot Fuck Hay que se quede Ah, no Toma Ah, otra vez Tengo que agarrar esos muñequitos Porque son como cuerdas Es lo que me decía hace un rato, Splinter creo Consigui cuerdas Otra vez estas cosas Otra vez estas cosas Uy Ah, para esto No Para pasar de un edificio a otro Vamos a ver qué hay por acá Otra más Bueno Ahí voy Ahí se cae ¿Aquí qué había? No sé, pero aquí están preparados Vamos hacia arriba Nos opuse, pizza Bien Un pato abajo Ajá ¿Aquí qué hago? Toma ¿Por qué no estoy regresando? Creo que sí Ah, no Salí en otro edificio Ahora tengo que ir a esta alcantarilla Sí, sí, sí Ahí está Vamos a ver qué hay por acá Compa' ¡Como! 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 ¡Como esto! Bien ¡Vamos a hacer la roda! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Shit! ¡Me he espantado! Vamos hacia arriba. Vamos Tortuga. ¡Vamos! ¡Vamos Tortuga! ¡Vamos! ¡Shit! ¡Estas cosas como molestan! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Saltarín! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Hay que se quede. Ahora creo que vamos hacia aquí. ¡Están a la fuerza! ¡Están a la fuerza! ¡Itonado! ¡Holy shit! Bien, hay que brincar ¡Uy! ¡Fuck! ¡Uy! ¡Uy! Estos imanes te arrastran Y aquí ¿Cómo es este? ¡Fuck! 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 Va a ser un pequeño sape. ¿Quién era? ¡Fuck! ¿Quién era? ¡Fuck! 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 Otros ahí ¿Cuál era? ¿Cuál era? No ¡Oh! ¡Felicito! ¡Vámonos estoy! ¡Vámonos están estos bichos! ¡Vámonos estoy aquí! ¡Vámonos estoy aquí! Ese es irá por acá vamos a qué hora aquí también tenemos que bajar y tiene que seca más rápido porque si me toca está muerto la casa se rompió voy a la base de los enemigos tu tienes mi apoyo tortas tienen vehículos tienen estrellas naves para transportarse eran muy millonarias aquí aquí me acuerdo este mapa creo que es el de la derecha creo que es este creo que sí vamos a ver hola 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 al por acá chupacabras cambiar ¿qué pasó? ¿aquí no era? no era estafado vamos a ver hasta que él este que está acá creo que este es le bueno hasta ocho cabras esto va a estar más difícil de lo que pensé bien vamos por acá espere, espere, ahí está ahora vamos por acá toma, toma, toma creo que sí es este vamos a prepararnos sí, sí, este es toma, toma toma la supuesta nave del destructor ya podemos subir ya toma, toma Estamos iguales. Ahora ya no. Un weapon más. Este. Tú eres genial. Esta es la batalla final. Tú tienes mi apoyo. Uy, qué demonios. El que tengo. La mitad. Va a morir. Va a morir. Tres. Estamos mal. Uy, shit. ¿Qué hago? Este. No, no, no. Fuck. Uy. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si encontramos una pizza. No creo. Ay, no. Este no. Este no. Este no. Este no. Fuck. Fuck. Bueno. Creo que tengo que hacer un continué. Uh. Último. Último. Ahí está. Uno. Ahora sí hay que salvar. Lo malo es que no llevo ya ninguna arma. Un arma secundaria. Uy, uy, uy. Muy bien. A ver, a ver, qué pasó acá. Bien, si seguimos, seguimos por acá. Vámonos. Vámonos. Oh, genial. Ninjas, ninjas y más ninjas. ninjas everywhere hay que bajar bien ahora por por aquí, fuck toma 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 uy, el cielo ya cambio no, hay que subir ah, fuck oh, esos robots son peligrosos shit ojalá que no me toquen ahorita y aquí no hay radar salta, salta ahora no saltas genial ya me quedate bien, vamos por acá fuck ahí está, ahí está mejor oh, creo que habría sido pronto bien shit y aquí a donde tengo que ir hacia abajo eh, por ver las dudas voy a hacer un save ah, jajaja sería que no era por abajo ese voy, ¿cómo lo mato? no tengo ninguna arma oh, fuck no llegué oh, un canguro oh, no, no se ve peligroso oh, no ah, genial ahora sí fuck ahora sí va por abajo oh, más canguros genial ¿por dónde tengo que ir? nadie sabe uy ah, maldición oh, fixa 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 y aquí, ¿qué onda? bueno, aquí ya no hay de otra uy toma, toma, toma vamos a ocupar matelo bien este no se anda con rodeos warning creo que ya estoy cerca o creo que sí oh porque esas cosas salen cuando estoy cerca veo importante me están a punto de matar y fuck que hago, que hago bien, bien, bien como si sabes donatelo como si sabes bien, entonces bien, vamos a ver esto uff ahora sí, ahora sí ¿por dónde, por dónde? por acá toma, toma toma tengo aquí, por acá toma, toma oh, es que no me gusta fuck fuck shit, lo van a matar rápido no, no, no otra vez estas otra vez estas criaturas corre, corre fuck fuck oh no ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cuánto tiene este? oh oh sss montelo tenemos que llegar fuck shit ah, no pues vamos a hacer el ¿con cuál irá? este sí fuck fuck por aquí ¿qué había? ajaja no, ¿quién deja pasar? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué esconden acá? mmm pizza no hay que regresarse bien, bien acá había pizza creo, ¿no? ah, no había nada ah, tengo cosas por acá bien y ahora por acá hacemos esto fuck fuck creo que largué otra vez otra vez otra vez otra vez ¿sabes qué? la vamos a dar a Mike Mike tú tienes el poder ahora oh no no bien F*** Toma, 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 toma We got that Escapa, escapa Creo que la pizza F*** Genius Creo que la pizza estaba por allá ¿Qué íbamos a guardar? Sí, acá está la pizza Sí, está bien paliado Bien, ahora vamos súper bien Súper bien equipados Bueno, no tan equipados Pero con mucha vida Vamos con Y aquí creo que voy a ocupar a... Ah, ché, me equivoco de botón siempre Toma, toma ¿Sabes quién? Creo que la ha regado Sí Porque Porque A ese cubate Lo voy a ocupar para Para el último Que es destructor Y Lo estaba utilizando ahorita para No, 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 no aquí ya está el último es el final y ya guardé ya no me puedo echar para atrás vamos a ver como nos va uff, escapamos fuck bien, bien, bien uy vamos para Leo no león no león ya no shit no 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 se acabó ese fue destructor fue más difícil llegar a él que combatir con él no oh maestro splinter ahora yo podré regresar a mi forma humana no no gracias chicos ah 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 splinter ha regresado de su forma real ustedes chicos son geniales gracias por tu ayuda es la aventura de las tortugas y ya ha concluido y ya está casi ahora y tantos minutos para que el final demasiado corto y fue más difícil llegar a destructor que eliminarlo y bueno hasta aquí hemos llegado nos veremos en algún otro recuerdo de la vieja consola NES o alguna otra consola pero de momento han recordado un poquito a este videojuego de las tortugas ninja o si nunca lo habían visto pues ya lo vieron es lo que habían esos tiempos son algo difíciles de superar a veces se hacen un poquito aburridos en algunas partes pero tienen su dificultad así que nos vemos nosotros en algún otro video chao no 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 Gracias por ver el video.